Me llamo Sujaila, tengo 21 años y soy estudiante. Pues mis padres son de origen marroquí, yo nací en Girona y a raíz de ahí mis padres se fueron mudando por razones de trabajo. Estuvimos alrededor de Málaga, Fuengirola, Pueblos y diferentes barriadas de aquí de Málaga y a los 10-11 años nos vinimos aquí y yo comencé estudiando en el doctor Galbén Moll. Pues desde entonces seguimos aquí, en la Palmilla. Pues estudié ahí solo sexto de primaria, me acuerdo perfectamente del día en que entré y la verdad que éramos bastantes en clase, digamos que unos cerca de 30 y solo éramos tres quienes preguntaban en clase, mejor se comportaban, éramos más o menos tres pero los demás como que llevaban más o menos ritmo. Había dos que tres que eran malillos pero como en todos los colegios y fue básicamente una muy buena etapa. No recuerdo cosas malas, la verdad. Las familias magrebí solemos ser musulmanes y es una religión bastante digamos que estricta, en el sentido de que debemos tener buenos valores, comportarnos bien con los demás. Solamente que no es como los prejuicios que se ven desde fuera, realmente tienes que adentrar, investigar más para que puedas tener una buena opinión o una opinión desde tu misma perspectiva. Yo me sentí acogida, más que nada iba al colegio y ya después del colegio no salíamos mucho, a lo mejor salíamos con mi madre a cenar o de compras, pero realmente no hemos estado mucho jugando. Si algún día salíamos nos juntábamos con la gente de clase que vive cerca. En diferentes ocasiones, aparte de venir a clases de refuerzo del LALA, también veníamos en verano, que eran como las colonias de verano, y también hemos participado en alguna que otra actividad en el huerto de La Palma, cosas así. Si realmente hemos tenido buena infancia aquí, tenemos recuerdos bonitos y los seguimos teniendo y viviendo. De los tiempos pasados, yo me acuerdo con nostalgia. No hay ningún recuerdo malo. Mi experiencia después de primaria, yo me metí a la secundaria en Nuestra Señora de la Victoria, que es básicamente un muy buen centro porque hay muy buenos docentes. No es porque yo haya estudiado ahí, sino que realmente saben impartir clase y todo. Yo realmente que me acuerdo de muchísimos momentos que realmente he disfrutado en clase. Aunque un adolescente realmente te diga que no me gusta ir a clase, pues generalmente si hay buena compañía, buenos profesores, te gusta y tal, pues te van a dar ganas de ir. Y la verdad que he pasado buenos años ahí. He estado desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato y ningún tipo de problema, la verdad. Pues al graduarme de la ESO elegí bachillerato de ciencias de la salud porque yo me fui dando cuenta de que me encantaba el mundo de la anatomía, de la biología. Eran unas materias que se me daban bastante bien. Y descarté también el bachillerato de Humanidades porque yo no soy una persona de las que se pone enfrente de una hoja y se la quiere memorizar. Yo soy una persona que me encanta comprender, razonar bastante. Entonces decidí que esa era la rama correcta. A lo largo de nuestra adolescencia, tanto en La Palmilla como en los centros de docencia en los que he estado, he podido relacionarme con gente ucraniana, rusa, del sur de África, con magrebíes también. Y hemos podido compartir muchísimas cosas, tanto la gastronomía como las religiones. Y hemos descubierto que también en otras etnias hay cosas en común. Yo en un principio quería hacer enfermería después del bachillerato. Pero al no entrar y decidir meterme en un FP superior de higiene bucodental, que era un FP sanitario para poder subir nota y entrar a enfermería, pues a lo largo de esos dos años que dura el FP me fui dando cuenta de que realmente me gustaba el ámbito de la salud bucodental, de la odontología y he pensado en optar para la odontología mejor. En el momento de que no me aceptaron a la primera en enfermería, que fue en 2020, me llevó un chasco. Pero sentí que una multitud de mis compañeros también les ocurrió eso, ya que en 2020 subieron bastante las notas. Entonces no estaba tan sola. Sin embargo, tras haber cursado el FP, haber sacado y obtenido una buena nota, me presenté de una nueva selectividad. Después de mucho esfuerzo no pude optar, no me dio la nota y me sentí bastante decepcionada, porque al final me he esforzado bastante para no poder lograr ese logro, esa nota. Pues al no haber logrado entrar en odontología tras diferentes oportunidades, terminé el FP, hice unas prácticas en una clínica e incluso me dijeron que les guste bastante, que me podría quedar a trabajar con ellos. Sin embargo, les dije que no porque no era seguro, porque si me cogían yo no podría estar ahí trabajando, ya que odontología está en Sevilla o en Granada. Y como estamos en Mala, pues no puedo hacer ambas cosas simultáneamente, es imposible. Entonces decidí decirles que no. Y a pesar de ello, pues yo sigo adelante. Ahora mismo estoy estudiando otra vez para presentarme a biología y a matemáticas. Y poquito a poco yo no me pienso rendir porque es un sueño mío y si yo no lucho por mis sueños, ¿quién va a luchar en mi lugar? Pues al entrar al FP de higiene bucodental aprendí bastantes cosas. Un FP te enseña, aparte de que te enseña teoría, también te enseña lo práctico. Una vez aprendes la teoría, pues la desarrollas en práctica, la pones en práctica. Esa es una parte bastante importante, cosa que no te da a lo mejor la ESO o algunos estudios universitarios. Muchísima gente piensa que metiéndose a una FP no va a lograr avanzar académicamente y es totalmente erróneo. Ya sea un FP de grado medio, un FP de grado superior, eso te ayuda muchísimo. Y si ya luego quieres entrar a estudios universitarios, un FP superior te sirve de lanzadera. Y también en caso de que yo entre a odontología, ya tengo una base. No es lo mismo una persona que va directamente de bachillerato a la universidad que una persona que haya estudiado un FP del mismo ámbito, de la misma rama y que entra a la universidad con una base. En la Palma Palmilla y en la Palma, que como son diferentes núcleos, todos podemos optar a muchísimo más, más que quedarnos en casa. Podemos optar a estudios universitarios, FP superior, másteres, muchísimas cosas. Lo que pasa es que este es un barrio en el que hay muchísimo ausentismo y realmente no tienen muchas ganas de estudiar. No tienen esa motivación, esa energía, no miran más allá. Y perfectamente, si tienes fuerza de voluntad, puedes lograr muchísimas cosas. La gente piensa que la Palmilla y la Palma son barrios muy peligrosos y están alejados de la realidad. Realmente hay que pasar tiempo dentro para forjar tu propia opinión de ello. Sí que es verdad que hay bastantes personas que son problemáticas, pero como en cualquier otro sitio. A lo mejor aquí hay más personas así, pues sí, pero realmente si tú estás enfocada en tu vida y no te metes en aquellos problemas, pues no te va a pasar absolutamente nada. Yo estoy segura de que si sigo viviendo en esta barriada no voy a tener ningún tipo de problema. Hay gente aquí que lleva años y está feliz. Aquellos niños que vienen de la Palmilla y que no tienen tantas ganas de estudiar, tengo que decirles que tienen que mirar hacia un futuro. Realmente que tú faltes hoy a clase no va a cambiar mucho de tu vida. A lo mejor mañana vas o pasado mañana. Pero tienes que ser constante. Aunque no te guste ponerte hoy a estudiar un libro, debes hacerlo. Porque a lo mejor en el futuro te arrepientes. A lo mejor tienes ya 30 años y te arrepientes de no haber estudiado con 15 o con 16. Tienes que... La vida son etapas. En la juventud, en la infancia y en la adolescencia, nuestro deber es estudiar. Si uno realmente quiere llegar lejos en un futuro, si quieres ser abogado, profesor, médico o odontólogo, tienes que forjar ese camino. Nadie te lo va a regalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!